9 Viernes al Sagrado Corazón de Jesús Para una petición muy difícil Cada viernes se reza la oración correspondiente y después de decir la oración final se hacen las peticiones y los rezos indicados Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primer Viernes Yo te prometo en exceso de la misericordia de mi corazón que mi amor omnipotente considera a todos los que comulguen los primeros viernes de mes durante nueve meses consecutivos la gracia de la penitencia final y que no morirán en mi desgracia ni sin recibir los santos sacramentos asegurándoles mi asistencia en la hora postrera. Oh buen Jesús que prometisteis asistir en vida y especialmente en la hora de la muerte a quien invoque con confianza vuestro divino corazón os ofrezco mis oraciones y los actos del presente día a fin de obtener por intercesión de María Santísima vuestra amadísima Madre y nuestra la gracia de poder hacer los nueve primeros viernes que deben ayudarme a merecer el cielo y alcanzar una santa muerte. Amén Oración final para todos los viernes Corazón dulcísimo de mi Jesús templo santo de Dios y fuente de todo consuelo confío y confiaré siempre en tu amabilidad y generosidad y a pesar de las adversidades no dejaré de esperar no dejaré de creer en tu gran amor que es mi fuerza mi aliento y esperanza Jesús mío te doy mi corazón te consagro toda mi vida en tus manos pongo la eterna suerte de mi alma y te pido me concedas la gracia especial que con inmensa fe y esperanza pido en estos días así como la de hacer mis nueve viernes con todas las disposiciones necesarias para ser partícipe de la más grande de vuestras promesas a fin de tener la dicha de volar un día a veros y gozaros junto a María santos y ángeles en el cielo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y, después de este estierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Pide ahora por tus intenciones personales Si deseas Compártelas en los comentarios Continuamos A continuación rezamos Tres Padres Nuestros Tres Ave Marías Y tres Glorias Haz la oración y los rezos Con mucha fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga